En la antigua mitología eslava, Vesna era la diosa de la primavera, la fertilidad y el amor. Se la asociaba con el florecimiento de las flores, el retorno del calor y la renovación de la vida tras los fríos y oscuros meses de invierno. Vesna estaba estrechamente relacionada con los rituales que acompañaban la muerte de Morana y el final del invierno. Ella no podía existir sin ellos y las dos diosas no podían existir en el mismo lugar al mismo tiempo. Como opuesta a Morana, Vesna es representada como hermosa, llena de vida y fértil. La diosa lleva un ramo de flores y también un huevo como símbolo de fertilidad. Tenía el poder de traer abundancia a la tierra y a la vida de las personas. También, según la leyenda, Vesna era la diosa de la pasión y el romance, que traía nuevos amores a la vida de las personas o reavivaba las relaciones existentes. A menudo se la invocaba en bodas y ceremonias de unión, simbolizando la fertilidad y la promesa de un futuro próspero. Aunque el culto a Vesna se ha mantenido fuerte a lo largo de los siglos, su papel e influencia se fueron adaptando e incorporando a las tradiciones cristianas tras la cristianización de los pueblos eslavos. Aún así, su legado como diosa amada de la primavera persiste, recordándonos la importancia de valorar la renovación y la belleza de la naturaleza que nos rodea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.